Éstasis del 25 de Julio de 1882 Santa Ana en Bretaña San José no nos reprochará que concedamos un lugar a Santa Ana en el breve capítulo dedicado a ella. Honro a la gloriosa Madre Santa Ana, acompañada por la Santísima Virgen. Santa Ana dice, hijos míos, cada año vengo del cielo para traeros mi palabra en esta víspera de mi fiesta, en la hora en que se acercan a mis pies para pedir gracias. Cuando veo cada año a los peregrinos que vienen a arrodillarse a mis pies, desde el fondo de mi corazón de Madre les digo en silencio esta palabra. Yo también preparo para Bretaña mis últimas bendiciones. El calvario de dolores que, fuera de Bretaña, espera a Francia, no pasarán años antes de que sea erigido. Ya hace poco los religiosos que habitan esta tierra, los hijos de San Ignacio, Mi dolor es inmenso al ver el comienzo de esos dolores que no se detendrán. Hijos míos, esos hombres que llevan a la hija mayor de la iglesia a la vida, se disponen a sumergir su pluma en la tinta del infierno para hacer una advertencia. María Julié, no sé lo que es. Santa Ana, mis sirvientes conocen esa palabra. Amonestación a todos contra aquellos que se han refugiado en casas no religiosas, donadas por la caridad de las almas buenas. Hijos míos, cada uno de los pastores de las diócesis de Francia se verá obligado a responder, como pueda y según su pensamiento, bueno o malo. Hay de aquellos que no estén del lado de donde viene la gloria y de donde saldrá la salvación. Son ellos los que se verán obligados a pasar esas direcciones a todos los religiosos de Francia. Muy poco después de estos envíos, los maestros del tiempo presente levantarán sus voces poderosas y ordenarán que todos los religiosos sean embarcados en naves fuera de Francia. Nada los llevará de vuelta al sentimiento de piedad por los pastores y los religiosos. Hijos míos, creo poder deciros que los obispos de Francia serán llamados a comparecer y a pasar por las leyes de hoy. Nunca, nunca podrán deshacerse de todas las demandas y leyes que los gobernadores de Francia les impondrán. La religión se derrumbará en Francia. Hijos míos, ya no saben qué hacer en su reino hipócrita y contaminado. Van a atacar a la cabeza de la iglesia y el resto vendrá sin dificultad. El pueblo pequeño se verá obligado a someterse a leyes que serán más que profanas y más que odiosas, pero no todas. El pueblo bueno y valiente, que no se someterá a las órdenes del gobierno, sufrirá mucho, pero gracias al cielo que les habrá señalado su camino, saldrán vencedores. Hijos míos, Bretaña está perdiendo la fe y el mal del reino ha llegado hasta ella. Tengo un número considerable de ellos que no se negarán a someterse de buen grado. Sí, en todas partes el Señor, antes de marchar al abismo, hace germinar almas para la última salvación de su pueblo. Esta tierra que habito no será la última en dar la hermosa vara que encierra las semillas de la palabra de salvación y de esperanza, la que está del lado deseado por los hijos de la religión. Hijos míos, hasta ahora he sido consolada por el número de hijos de Francia que he visto a mis pies. Espero al Rey ante el altar en el que estoy de pie. Escucharé sus oraciones y derramaré las gracias de mi corazón. Lo bendeciré por el tiempo en que fuerzas sobrehumanas lo lleven al frente de los fieles defensores. Todos necesitarán ayuda sobrehumana. Miles de culpables habrán devastado el centro, París y sus habitantes. Aún no serán detenidos por la justicia del cielo con la venida de este siervo fiel. Ahí es donde el Señor regocijará a los suyos y confundirá para siempre a aquellos que tenían la ambición de conquistar la sede del reino y de hacer que sus amigos se sientan allí. Desde el cielo cuidaré Bretaña. Lo prometí. Pero está destinada a sufrir muchos males. Repito que se abrirá al paso de los bárbaros que la atravesarán, entre cinco y nueve leguas de aquí, para derretirse en el lado norte. Allí se habrán preparado los instrumentos que cortan la cabeza a los cristianos. Esos instrumentos de antaño que se recuerdan cuando en esta plaza llevaban a cabo esa dolorosa ejecución. En esta crisis que se acerca a su centenario. Hijos míos, es en Red Nes. De este lado hay gente buena, pero también gente mala. Y la mano del Señor no se manifestará en estos lugares en la última hora. Si el mundo supiera que se acerca la hora de Dios, se prepararía. Se alimentaría de la fe que es el arma de la lucha. Hijos míos, ya no queda más que orar. Hijos míos, qué debilidad hay entre los hombres apostólicos. El tiempo, que toca una determinación muy desafortunada para ellos, mostrará la poca fe de estos apóstoles. Ellos serán la causa de la condenación de una multitud de almas que serán perdidas por los ejemplos de su debilidad culpable. Hijos míos, el tiempo que viene no será más feliz que el de hoy. Cuando todas las horas están bajo una abrumadora persecución. Hay del tiempo que viene, cuando el Señor ya no estará encerrado en los cielos, sino que aparecerá visiblemente en los lugares de la tierra, con gloria para recompensar a los que han padecido. Coraje, un poco más, y el cielo recompensará a todos los males. Los siervos del Señor no serán perdonados. Se necesita sufrimiento para aliviar los males eternos y merecer la salvación de Francia. Me detengo y prometo mi ayuda a todos los hijos del Señor, de los que también soy madre. Éstasis del 22 de agosto de 1882 Antes de que el castigo de mi adorable hijo caiga sobre la tierra de Francia, habrán muchas almas que perderán la fe. Esta tierra será como cubierta de masas de hombres culpables que, desde el fondo de las logias, trabajarán para glorificar a Satanás, para regirle lugares de culto en la mayor parte de Francia. Éstasis del 25 de agosto de 1882 En la fiesta de San Luis Está cerca el momento en que el oráculo no dejará de advertir durante algunas semanas, pero con una voz fuerte y levantada, y de dar al pueblo que habita la comarca de Mar Mourtier, donde se ha escudado San Martín. Nota Abadía situada a 3 kilómetros de Tours, fundada por San Martín en el siglo IV, no confundir con Mar Mourtier en el Bajo Río. Fin de la nota Las cruces, las luchas y las revoluciones, solo para esta comarca de Turén, el número de los malos es inmenso, el número de los buenos se reduce a un valor muy pequeño. Después de que una mujer ha hablado por la gente de Turáin, su voz cambiará. Un grito desgarrador escapará de él. Ella verá desde este lugar el primer combate para levantarse sobre el centro del reino, París, para no agotarse jamás en la hora en que vendrá el llamado de Dios, el rechazo y abandono por la gran parte de los hombres. Es en el momento en que la voz de Dios lo llame, que el reino terminará su terror. Hijos míos, incluso antes de que comience la primera crisis de la hija mayor de la iglesia, habrá noticias dolorosas de estos pueblos. Inglaterra, Persia. Nota Actualmente Irán Fin de la nota Jerusalén Todos habrán sufrido grandes males. Hijos míos, pronostico que al salir de este desorden, habrá un nuevo reino para la tierra inglesa, y se hará una elección, cuando de repente la muerte venga sobre aquellos que tienen el timón de este reino. Por esta tierra se hará mal, y se dividirá en cuatro partes, porque sus voluntades no estarán de acuerdo. La elección de los católicos será rechazada. Nuestra Señora, hijos míos, oren por Alemania, que cada día es más culpable, y por el pueblo que bordea estas tierras. Este pueblo está acabando y preparándose en el abismo, un futuro terrible como consecuencia de esas dos tierras de las que ya he hablado. Pronto será terrible y sangrará durante seis meses y diez días. ¡Gracias! ¡Gracias!